La Manteca La Manteca Tú te guardas la glopeta La otra mueve la manteca A una le hago la teta A la otra se el hundo completa La manteca La manteca La manteca La manteca La manteca En Fuertapache tengo la glopeta Desde que le meto quiere manteca Mira el tumbao que tiene se aprieta Sabes que el gatillo siempre lo aprieta Si le dices donde guardan la meca En el barrio que ando desacatado Pero sabes que esto lo hemos contado El dinero que gano es robado Sabes que lo tengo adulterado Sabes mis locos que estamos bien Siempre tirando billetes que en la yecate Buscamos problemas Nadie te cuenta la pena La rolo en seda con buena hierba Ya todas las putas la hacemos completa Gaso, gaso, gasolina Esa nena es del barrio pero fina Que era el que vio en las redes y la tarima Ahora tu novia me bebe y me admira La trajiste el otro día Depe fui que me seguía Fuck the poli policía El idioma no varía Future, Future Music and the Future Shooter, Shooter, Shooter Tirando las cures Pure, 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 pure Negros del hood, pure Me los robo un lurer Tú lloras, estruas Son las manos los clubes Facturo los clubes Lomo y bon los clubes Busco hilos, tuve Dijero, no arrugues Estoy con Papi True Cubans, blinks, super No compré tu mood Euro, euro, europeo Conexión del trapicheo Sea donde sea, hero Acá no entra el patrullero Feo, feo, le bajamos el dedo Acá no los veo Acá no los veo En el tiroteo Solo están los reos Solo en Dios creo Bajando el joseo Mi puta guarda la glopeta La otra mueve la manteca A una le hago la teta A la otra se le hundo completa La manteca 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 Tengo plata puta Yo la mato Mis mulatos con los aparatos Whippy no whippy Llegaron los capos En fuertes paches Me escuchan los cacos Los ladrillos vienen por la web Tengo plata pero no soy Drake Esa vaina que tú vende fake Tengo estos trapes pidiéndome un break Estuve oliendo coco Mientras explotaba un toto Nunca llamó a la popo Real nigga shit Estuve oliendo coco Mientras explotaba un toto Nunca llamó a la popo Nunca llamó a la popo Cuando llegamos a la discoteca Llega la mafia y es la verdadera Vengo directo de Ciudadela Y ahora con la ganga bien europea La pasamos por acá y por allá Y ni la chuta no puede parar Se va en el barco Vuelve el avión Estamos en fungaza para el millón Con los zafiros camino tranquilo Si te volaste meteme un tiro Acá en los juegos estamos para más Queremos euros para coronar Nacimos jíbaros 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 Y amantes, ya la paz, zafiros, los lejos